Y la Asociación Fe y Alegría realizó el festival Levantemos las Manos por la Paz con la participación de diversos centros educativos. En el marco de la campaña por una cultura de paz y equidad de género, estudiantes y docentes de centros escolares de la Asociación Fe y Alegría participaron del Festival de Valores Levantemos las Manos por la Paz. El objetivo es promover la participación de la juventud en la prevención de la violencia desde la educación, el arte y la música. Vamos a un festival de valores donde representantes de nuestros centros muestran a través del arte ese rechazo de manera pacífica a la violencia a través de la cultura de paz. Es lo que estamos celebrando este día. Fe y Alegría durante varios años ha promovido escuelas de animación juvenil en los centros para ir cultivando la ciudadanía participativa y también el diálogo y la resolución del conflicto de manera adecuada en nuestros centros. Y lo hacemos a través de esas escuelas de animación juvenil. Fe y Alegría trabaja en El Salvador desde 1969 y actualmente atiende a más de 7 mil personas y cuenta con seis centros y complejos educativos. Parte del trabajo de los jóvenes es impartir charlas a padres y madres de familia de cómo prevenir la violencia. Es concientizar a la población de tanta violencia que se está dando en nuestro país, concientizarla a que hagamos la paz, a que hagamos acciones que le beneficien al prójimo para cambiar esta comunidad que está tan llena de violencia. Como Consejo Nacional de Fe y Alegría en nuestros centros escolares estamos haciendo diferentes acciones, campañas familiares, les demos charlas a la familia como jóvenes, les concientizamos a la familia, a los padres que deben dialogar más con los hijos. A veces quizás la delincuencia se da por falta de atención en los hogares. En el festival los organizadores exigieron más programas de educación que fortalezcan el liderazgo y el empoderamiento de los derechos y toma de decisión de las niñas y una efectiva aplicación de las leyes y políticas a favor de las mujeres.